Acá dice que los hermanitos son facultores y a Paz a todos están muy felices porque no va a estar una nueva vida y nos quieren mucho por eso que nosotros nos vamos a ir. ¿Y qué va? Que nos vamos a ir y vayamos a las reuniones, nos dedicamos y oremos. Ah, ¿y vos orás? ¿Y vos orás? ¿Cuál es el paraíso? El paraíso es el nuevo mundo, el paraíso. ¿Qué? El paraíso es el nuevo mundo, el paraíso. ¡Qué lindo! ¿Qué es lo que te pedí a esto? No, 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 no. ¿Cómo le ponía cuidado? ¿Quién te enseñamos a ir a probar? ¿Y ella quién es? Mi abuelita ¿Quién es? Un hermanito Un hermanito de Cuba Esa es una amiga mía Yo soy una amiga Soy una prima Venimos a visitarte Y gracias por el regalito Y yo te amo mucho Y yo te amo mucho Y yo te amo mucho Ella sabe todo Te amo ¿Cuál es el interés? Que Joan te bendiga mucho Que te cuide Bueno, gracias por el regalito Ya le preguntaste Ah, mira que lindo No lo sabía Gracias, eh Porque todos los hermanitos y los papás Claro, vos también Bueno, un mes Que te cuide Gracias, gracias Gracias, gracias